Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal Artesanías Mi Pequeña Lulú, les habla Carolina Fajardo. En el día de hoy vamos a hacer un portalápices, muy práctico, muy fácil y con pocos materiales. Esta lista de materiales la van a encontrar en la caja de descripción del video. Manos a la obra. Bueno, entonces para iniciar la elaboración de este portalápices, que ya viene previamente sellado y lijado, listo para trabajar, vamos a iniciar encintando. Esta técnica básicamente la utilizo mucho en el momento en que quiero que las líneas de unión de un par de colores que voy a utilizar, en este caso blanco y negro, me queden perfectas. Tendríamos que tener un pulso, pero absolutamente excelente, para que no se nos cruce el color de un lado al otro. Entonces, para evitar que esto pase, que no se nos mezclen los colores, vamos a encintar. Básicamente tomamos trozos de cinta de enmascarar, que sean del tamaño de la pieza que voy a encintar y los pego muy bien pegados en los bordes, en este caso, para separar el color negro del color blanco. Esto lo vamos a hacer con los dos tonos. Entonces, primero voy a hacer los negros, dejo secar muy bien y luego procederé a quitar las cintas para colocar nuevamente para pintar el color blanco. Entonces, esto es el primer paso que vamos a trabajar haciendo este porta celular. Habiendo encintado nuestro proyecto, vamos a proceder a empezar a aplicar la base. Vamos a utilizar color negro, vamos a utilizar un pincel de cerda suave, número 10 o número 8 y vamos a colocar en nuestra paleta de color, un poquito del color que vamos a utilizar, que en este caso es el color negro, y vamos a iniciar. Vamos a necesitar un vasito con agua, ¿cierto? Vamos a mojar nuestro pincel, a humedecer nuestro pincel. Procedemos a descargar un poquito de agua en una servilleta de cocina. Ya tenemos las cintas listas y puestas y empezamos a trabajar. Si la cinta quedó perfectamente bien pegada, no tenemos ningún problema en pasar por encima de la cinta. No hay lío, no se va a pasar. Si la dejamos mal puesta, la pintura se nos va a colar y entonces no nos va a quedar recta la línea, así que hay que pegarla muy bien. Y empezamos a aplicar en una misma dirección el color negro, que va a ser la primera parte de nuestro portalápices. Vamos a hacer primero el color negro, posterior el color blanco. Tenemos que aplicar dos capas de color, dejar secar muy bien entre capa y capa. Si vemos que hay necesidad de una tercera capa, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque debe quedar el color absolutamente parejo. Bueno, entonces ya pinté por un lado, ahora voy a pintar por el otro lado exactamente de la misma forma. Habiendo pintado los dos costados, ahora vamos a pintar también la parte superior en el mismo color. Es decir, la parte donde va negro va a ir negra nuestro borde y donde va a ir blanco va a ir de color blanco. Van a quedar dos caras pintadas con negro y dos caras pintadas con blanco. Se pinta exactamente de la misma forma que pintamos las bases laterales hacia un mismo lado la pintura con mucha suavidad. Y también tendremos que repetir si es necesario dos capas de pintura y dejando secar muy bien entre capa y capa. Habiendo pintado ya todas las capas negras, como les digo, tenemos que aplicar una segunda capa. Vamos a lijar con una lija 400 suavemente el color que ya hemos aplicado, que en este caso es el negro. Vamos a lijar también los bordes donde ya aplicamos y los laterales. Después de lijar con esta lija 400 debemos limpiar el excedente de polvillo que sale. También la base la hemos pintado en el mismo color negro. Vamos a lijarla para que nos quede muy suave y proceder a aplicar la segunda capa de color que ya nos da como la capa definitiva si vemos que queda perfectamente bien sellada la madera que no se ve por ningún lado un blanco ni mucho menos. Entonces procedemos a quitar el polvillo con esta brochita y seguiremos pintando nuevamente nuestra segunda capa. Habiendo pintado ya los laterales, procedemos a pintar la parte interna de nuestro portalápices también con color acrílico negro. Vamos a hacer la aplicación muy suavemente con nuestro pincel plano número 10. Entonces en este caso aplicamos poca cantidad, no hay necesidad de aplicar una cantidad exagerada, se aplica una cantidad prudencial y empezamos a aplicar en la parte plana y en las paredes de nuestro portalápices. Bueno, entonces habiendo pintado nuestra segunda capa y habiendo pintado por dentro totalmente nuestro portalápices, procedemos a quitar las cintas. En un solo jaloncito quitamos la cinta para que veamos cómo van quedando las líneas rectas. Entonces cualquier pedacito de cinta que quede hay que quitarlo, retirarlo con cuidado. ¿Vino? Entonces, ya el color está absolutamente seco por los laterales y la parte interna y la parte externa de la base. Ahora vamos a proceder a colocar la cinta nuevamente. Otra vez vamos a encintar, cinta a desmascarar. Cortamos nuevamente pedazos del mismo tamaño de nuestro proyecto. En este caso, más o menos son como unos 10 centímetros de cinta. Es preferible que sobre y no que falte. Y ahora vamos a proceder a colocar para pintar el color blanco. Entonces tenemos que colocar la cinta en el borde, pero debe ir la parte más amplia de la cinta, va a quedar tapando el color negro, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el puro borde, apretamos muy bien, pasamos bien el dedito. Ustedes se dan cuenta que da por la pura linecita y procedemos a hacer lo mismo por los otros bordes. Después de terminar de encintar, vamos con el color blanco. Habiendo encintado y pintado de blanco nuestros dos laterales, ahora también procedemos, como hicimos con el negro, ¿cierto? A retirar las cintas. Recuerden que pintamos las partes superiores también del mismo color blanco y ya esto está con las dos capas que previamente dijimos que tenemos que aplicar también de color. Quitamos las cintas y aquí ya podemos evidenciar que ha quedado los dos tonos que íbamos a aplicar. Un fondo negro y un fondo blanco. Listo para ser decorado y previamente lacado para dejar listo nuestro proyecto. Posteriormente vamos a decorar nuestro portalápices con dos figuras que están impresas en papel tamaño carta. Dos figuras escogidas al azar en internet. Ustedes pueden decorar con lo que ustedes prefieran. Esto es un encargo y quisieron que lo decorara con esta simbología. En este caso lo que estoy haciendo es hacer la transferencia colocando el diseño que voy a pasar y debajo lo que ustedes ven negro es un papel transfer que no mancha que me permite hacer básicamente la transferencia sin manchar. Bueno, en este caso estoy utilizando papel negro sobre el fondo blanco. Cuando vaya a hacer transferencia sobre la parte negra voy a utilizar papel blanco. Entonces, miren, acá ya hicimos la transferencia. Básicamente se puede hacer con un efero que no escriba, que no tenga tinta. Aquí les voy a mostrar cómo coloco el papel y cómo lo calco. Entonces coloco el transfer, ¿verdad? Y encima del transfer, después de haberlo acomodado, más o menos a ojo vuelvo y acomodo la figura. Y en este caso yo estoy utilizando un repujador de tarjetería para calcar. Casi nunca se utilizan lápices porque tanto rayar una pieza pues se daña, ¿verdad? En este caso pues estoy utilizando un repujador. Y hago las líneas para el trazo para que me quede totalmente calcado este diseño. Lo mismo voy a hacer en la parte negra de este porta lápices con otra figura. Habiendo hecho la transferencia de los diseños, tanto en el lado blanco como en el lado negro de nuestro porta lápices, En este caso cogemos un pincel liner y con color negro procedemos a rellenar la figura. Muy suavemente, muy delicadamente, siguiendo pues el trazo. Si vemos que el trazo de pronto nos quedó un poquito torcido o alguna línea un poquito corrida, aquí aprovechamos y con el color negro y el pincel liner pues delineamos perfectamente nuestra figura. Y la rellenamos con acrílico de color negro, en este caso es un negro brillante. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte negra, pero en este caso sobre el negro vamos a pintar con blanco. Y vamos a rellenar los diseños. También van a tener dos capas. Se deja secar entre capa y capa y volvemos a pasar una segunda capa para dejar perfectamente elaborada la figura. Continuamos entonces con la figura sobre el fondo negro, pintando como les dije, de color blanco. Color blanco con liner vamos a trabajar. Recuerden que cuando estoy trabajando con liner la pintura va un poquitico aguada. Es decir, mezclo un poquito de pintura con agua sin que me vaya a quedar exageradamente aguada y procedo a hacer los trazos sobre el diseño que ya previamente he pasado a la madera. Bueno, habiendo terminado de pintar completamente nuestro portalápices, bases, decoración, por todos los lados, por dentro, por debajo, procedemos a aplicar unas dos o tres capas de barniz brillante. En este caso con un pincel de cerda suave, puede ser un número 10 o 11. Entonces empiezo a aplicar capas delgadas, ¿no? Voy aplicando y voy llevando con el pincel por toda la superficie. Este ejercicio lo voy a hacer dejando obviamente secar entre capa y capa por toda la superficie, por los cuatro costados de nuestro portalápices, la base y también por dentro. Vamos a dejar secar entre capa y capa, más o menos unos 10 o 15 minutos para dejar totalmente listo y terminado nuestro portalápices. Bueno, aquí está nuestro portalápices listo ya con las capas de barniz. En este caso apliqué barniz brillante, también pueden aplicar barniz mate al gusto. Espero que les haya gustado y que puedan replicar este proyecto en sus casas. Si les gustó mi video, por favor suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que voy a estar estrenando cada ocho días, los días viernes. Y espero que sea de su agrado este proyecto que se ha realizado el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. Mil gracias. ¡Gracias!